Hola, somos BioUrbana Trabajas. Tenemos un departamento para arrendar en Conde del Maule 4175. Esto queda a una cuadra del metro San Alberto Hustado hacia el norte. Departamento de un dormitorio. Cocina americana. Estamos precisamente acá en la cocina. Horno eléctrico, tiene cimera a gas. Campana. Este es el espacio para el living. Por acá tenemos el espacio para conectar la lavadora. En este closet. Refrigerador por acá. El departamento incluye las barras para las cortinas que ustedes ven acá. En ambas ventanas del living y de dormitorio. Y también los focos que se pueden ver. Esta es la terraza. En esta puerta está el calefón que es el que proporciona el agua caliente al departamento. Y esta es la vista que tenemos desde acá. Este departamento está ubicado en piso 23 con orientación poniente. Volvemos entonces al departamento. Vamos ahora hacia el sector del dormitorio. El departamento, como ustedes ven, se entrega completamente pintado, impecable, todo funcionando perfectamente. Acá también les había comentado lo de las barras. También están acá instaladas. Y los focos. Tiene también un soporte para el televisor. Esto es el closet. Y nos vamos entonces ahora al baño. Es un baño completo con tina. Cerámica de muro a muro. Espero les haya gustado el departamento. Los datos del corredor están en la misma publicación para que puedan agendar sus visitas y consultar referente a requisitos de arriendo. Los esperamos. Que esté muy bien. Gracias.